Con una cara que ni para que les cuente, en serio, les juro, con una cosa que yo soy senador, es que por mí votaron 50 mil colombianos, de qué, peor, eso se lo cobraron todo entero, eso fue lo más, estoy haciendo un negocio, yo tenía que traer la plata ahí, que pasa, a mí me pasó, y por eso me gustó cuando Harold, me dio el crédito, Harold me mostró ese video, le dije, me parece que se pueden engañar, porque ustedes tienen que ser, miren en alguno de la universidad, yo no sé si en todos los programas de mañana, usted va a ir a pedir un permiso a nuestro superior, y seguramente usted le pregunta a la aplicación de los residentes, que el hombre está relajado y tal, este es el momento, va a ir a pedir un permiso, va a ir a pedir algo, totalmente, y eso hay que recuperarlo, y me voy a colocar mucho como ejemplo, pues digamos con base en los maestros, y es una que les da pánico cuando les llega una notificación, la parte que los controla, también controla el disciplinario, que, usted dice, no, usted lo chaman que hará, y también les da sustento, o no, o a mí no le da sustento, el uniforme le cambia la naturaleza a uno, le crea uno doble personalidad, no tiene la máscara, es un ser humano común y corriente cuando tiene la máscara, pero cuando no tiene la máscara, pero cuando la tiene, tal vez que se subí al rey, o para el jugador de fútbol, efectivamente, como le parece un problema, me parece que a los policías a mí les puede suceder eso, miren otra historia que me dicen, seguramente lo fui yo, hizo la seña y digo, miren, miren esa mujer que hay por allí, nosotros los hombres decimos de otra manera, además me pareció que estaba buena, y seguramente lo comenté, seguramente lo comenté, bueno, tal, y la vi mucho, pero al momento quedó así, no pasó absolutamente de nada, miren, por ahí, un año después, un año después, un año después, la universidad, vayó vistiéndome, cuando empezaba un partido, cuando llegó un policía, el policía le da susto, y ahora se lo provocó, sí que era un susto, pero yo no sé, hermanos, yo no sé de qué, sinceramente no sé de qué está hablando, ah, claro, aquí sí no, y me seguía dando pata, y los compañeros, y como ahí atrás estaba la policía, ahí estaba lo Hugo Callego, agente de tránsito, bueno, ¿cómo le ha parecido la capacitación en humanización ciudadana? Bueno, realmente ha sido muy interesante, son temas que poco se tocan y que la administración pues ha querido que todas las autoridades de tránsito asistamos a ella, pienso realmente que deberían de ser más continuas, que deberíamos de estar tratando de humanizar, humanizarnos a nosotros como autoridades de tránsito, a veces uno fija una posición como autoridad de tránsito, pero a veces dejamos de lado los seres humanos, o el ser humano como tal, y la mentalidad que tenemos, tenemos que ir cambiando y mejorando la situación que vivimos actualmente en la ciudad, pues para que tengamos una ciudad más amable. Eso es de parte y parte, ustedes también de pronto se encuentran con muchos conductores que les faltan al respeto, al momento que ustedes les piden los documentos, o les piden realizar una inspección al vehículo. Claro que sí, y uno tiene que entender que a un usuario, o realmente cuando usted le aplica una orden de comparendo le está afectando, lo está afectando económicamente y a mucha gente le disgusta, pero es la posición que nosotros debemos tomar frente a esa situación agresiva que tienen muchos usuarios, es cambiar esa actitud, entender esas situaciones, entender también al usuario y pues adoptar una posición digamos equilibrada frente a un hecho de imponer comparendos o de aplicar sanciones o multas, que es lo que nosotros venimos haciendo dentro de la ciudad. ¿Con quiénes se presentan como los mayores inconvenientes, por decirlo de alguna manera, con los hombres, con las mujeres? Realmente los inconvenientes son muy generales, tanto en mujeres como en hombres, a ver, las mujeres sí son como más pasivas y realmente el comportamiento de las mujeres sí lo ha demostrado frente a los comparendos o frente a la accidentalidad, son más digamos educadas, son digamos más comprometidas con el tema de la educación, digámoslo así y realmente sí, a veces son las personas o el género masculino quien más digamos ofende verbalmente, inclusive de agredir físicamente a las autoridades de tránsito, pero en general uno ve que el comportamiento de las personas frente a los comparendos no es muy agradable en realidad, toda la gente toma actitudes distintas, algunos son muy emotivos, otros son más pasivos, pero realmente es difícil encontrar una persona que reconozca sobre todo los errores, cuando uno tiene un error y reconocerlo es muy difícil y eso es lo que yo creo que pasa más que todo con los ciudadanos, que no reconocen los errores frente a las infracciones de tránsito o frente a los comportamientos. Bueno secretario, gracias por atendernos y cuál es el objetivo de esta capacitación que está entregando a la Secretaría de Tránsito hoy. Bueno, la Secretaría de Tránsito ha visto como de especial importancia capacitar e ilustrar en debida forma a quienes tienen a su cargo la labor de control y regulación en la ciudad, me refiero a los agentes de tránsito, a la policía de tránsito, estas personas se ven envueltas diariamente en múltiples situaciones particulares en donde tienen que digamos tolerar ciertas, la forma de ser de cada persona, las personas a veces nos dirigimos de manera inadecuada a las autoridades y las autoridades a veces fruto de ese impacto diario y constante, también nos dirigimos a veces de manera inadecuada al ciudadano, por eso esa interlocución constante que hay entre el ciudadano y la autoridad debe de restablecerse con instrucciones precisas y por eso hoy estamos en una capacitación aquí en el Centro Cultural y de Convenciones Teatros Los Fundadores, capacitando a través de un moderador que viene a ilustrarlo sobre diferentes aspectos en especial la parte humana del procedimiento de tránsito, en donde debemos de tener en cuenta que cada hallazgo que se ve en la vía, cada evidencia, cada siniestro tiene una situación particular y por eso lo importante es que el agente esté preparado para dirigirse al ciudadano y para lograr bajar cualquier situación de agresividad que se pueda percatar de un ciudadano. ¿Qué raza opción han tenido los agentes de tránsito frente a esta capacitación? Yo creo que ellos pues finalmente la academia los prepara para ser técnicos en seguridad vial y para prepararse para poder diligenciar bien unos formatos, para buscar un código de infracción que se adecue a la conducta que está cometiendo un actor en la vía, pero pocas veces se les capacita para interactuar de una debida forma con el ciudadano y eso es lo que estamos haciendo hoy, yo creo que ellos mismos reconocen que en ocasiones el hecho de estar sometido a ocho horas diarias de un impacto ciudadano a veces es muy negativo porque normalmente las personas que se les impone una orden de comparendo no se dirigen de la manera más adecuada, ellos son conscientes que a veces se dejan permear de esa situación negativa y también de una manera a veces incluso agresiva pueden responder ante determinada situación, por eso lo importante para la Secretaría de Tránsito que se restablezcan esas condiciones particulares con el ciudadano y también que se le logre en cada ciudadano que se le imponga una infracción también que haga una catarsis interna y que su conducta desde luego reviste un nivel de riesgo en la vía y que muchas de esas situaciones en las cuales se le está amonestando, estamos incluso garantizando su integridad física o su vida. Precisamente, ¿qué se hace con los conductores, o sea, con la gente ya del común? Porque algunas de ellas con solo ver que hay unos agentes haciendo algún retén ya se ponen de mal genio, o sea, son prevenidas cuando los ven, ¿también se van a hacer campañas con ellos? Claro, digamos nosotros constantemente a los diferentes actores de la vía les damos una capacitación, lo importante es primero saber que uno no debe estar prevenido, yo creo que cuando uno tiene todo en regla y cuando uno además de tener los documentos en regla se está desplazando en debida forma por una vía pública, pues cuál es el inconveniente máxime que yo tengo que decirlo con franqueza, en Manizales desde que por lo menos yo soy secretario no he recibido la primer queja formal en donde se me hable de un elemento de corrupción, de que el policía haya solicitado algún tipo de emolumento a un ciudadano para dejar de hacer un procedimiento, yo creo que eso es lo primero que deben de sentir ellos, que hay total honestidad por parte de las autoridades, que estamos haciendo un control y que es por su seguridad, no se imaginan la cantidad de situaciones particulares que encontramos a veces en vehículos que teniendo todo el día tienen situaciones muy particulares, encontramos droga, armas, personas con órdenes de captura, o sea, cualquier cantidad de situaciones que a veces el común de la gente no lo nota, pero esto también lo estamos haciendo por la seguridad de los diferentes ciudadanos y las diferentes personas que interactúan a diario en las vías públicas.